TALER DE CORTE Y CORRECCIÓN TALER DE CORTE Y CORRECCIÓN TALER DE 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 CORRECCIÓN TENER UN LIBRO DE MIL PÁGINAS ALRE NO LE INTERESA PRECISAMENTE DECIR TODO LO QUE SABÍA EL GRAN NOVELISTA EL GRAN CUENTISTA EL GRAN NARRADOR DEJAN MÁS PREGUNTAS que respuestas por el camino piensen en eso con esto coronamos 5 años de trabajo el primero de marzo cumplimos 5 años y siempre buscando eso corte y corrección hasta digamos el momento que uno dice bueno ya no puedo sacar nada más ahí mande a concurso sus cosas muchachos, bueno muchas gracias por todo la verdad que estoy recontra contento creo que es el programa número 777 es de todo lo que sigue exactamente, como ustedes lo han oído 777 programas nos vemos entonces si Dios quiere la semana próxima y que tengan todos una muy pero muy feliz Pascua, hasta pronto y siempre por la de arriba, chao, hasta luego